Primero felicitar a los diputados por haber aprobado esta reforma constitucional. En parte sí es revertir una parte de la reforma del 2013. Ayer lo explicamos. Las empresas públicas, Comisión Federal de Electricidad y Pemex, fueron creadas por dos objetivos principales. La soberanía energética de México y el poder dar electricidad, gasolinas, diésel, todos los derivados del petróleo, accesibles a la población. Porque el objetivo de una empresa privada es la ganancia. Nadie dice que las empresas públicas no deban ser productivas. Deben ser eficientes, productivas, que no haya la corrupción que había en la época principalmente del periodo neoliberal, pero antes también. Claro que tienen que ser productivas, eficientes, pero tienen una función. Su función no es la competencia con las empresas privadas. Su función es la soberanía energética y que haya combustibles y electricidad accesible al pueblo de México. Entonces, pasan de empresas productivas a empresas públicas. Sí, sí se revierte una parte de la reforma del 2013. Y eso es benéfico para México. Ahora, ¿qué pasa con el mercado eléctrico que se aprobó en el 2013? Continúa. ¿Con qué característica? 46% de la generación. Sí se permite la inversión privada, sí sigue el mercado, pero se da la característica de que si la generación de CFE pasa del 50%, no se considera monoco.